Hola, bienvenidos. La reseña del día de hoy será sobre este libro que tengo aquí, Un monstruo viene a verme de Patrick Ness. Bueno, la historia de Un monstruo viene a verme trata y nos cuenta sobre Connor, un niño de 13 años que tiene una mamá enferma de cáncer. De pronto, un día, a las 12 con 7 minutos de la noche, se le aparece un monstruo que lo llama por su nombre y es, aquí como pueden ver, un árbol que lo va a visitar transformado en un monstruo. Este monstruo va a ir a contarle tres historias en noches diferentes y le va a pedir que la cuarta historia la cuente él, es decir, que Connor le cuente su propia historia, le cuente la verdad y ese va a ser, obviamente, algo muy doloroso para Connor porque no quiere admitir cierto hecho que es de lo que se trata el libro. Bueno, respecto a lo que a mí me pareció el libro, considero que es un libro muy lindo, muy emotivo, muy emocionante y debo decir que no es mi tipo de lectura favorita, pero me gustó mucho leerlo porque no había leído algo de este tipo o sí, había leído una pura cosa que es blanca como la nieve, roja como la sangre y es más o menos parecido a la temática de este libro, pero me gustó mucho, es un muy buen libro pero la historia claramente no es excepcional, es una historia muy realista, el monstruo es una metáfora que considero el autor utilizo muy bien y en general todo lo que pasa en este libro es muy... te llega mucho o por lo menos a mí hubo una parte que me llegó mucho y pude entender algo que antes no sabía y ahora me causó mucho sentido que me pasara eso, es un libro que me gustó, como ya dije, bastante es muy bueno, lo recomiendo mucho, no sabría qué más decirles, estoy... me enteré de que iba a salir la película así que estoy esperando a que ya den como más información, solo salió el tráiler hace poco lo dejé en la reseña escrita en el blog y con respecto a Connor, debo decir que el autor hizo muy bien describió muy bien la actitud que tomaría un niño de 13 años, es decir un adolescente al saber y convivir con... al saber que su madre primero está enferma y segundo tener que convivir con la responsabilidad de saber que está enferma su mamá y ayudarla en las cosas de la casa y... ese tipo de cosas así fue muy buena, me llegó mucho... algunas partes más que otras y las historias que le cuenta el monstruo son muy buenas, de hecho me gustaron mucho ok, terminando el video debo decirles que mi próxima lectura es... la cumbre escarlata, ni siquiera la he abierto aún no pensaba leerla todavía pero... una niña hizo en Instagram un especial de la cumbre escarlata y realmente me dieron ganas de leerlo, así que... aquí voy a abrirlo voy a abrirlo bien así que... eso, espero que les haya gustado el... la reseña por fin espero que les haya gustado la reseña y que lean un monstruo bien a verme porque realmente es un libro que merece la pena leer ¡Nos vemos!